El mundo está cambiando y en The Marvels estamos viendo que todo se puede destruir de la peor manera posible cuando una incursión se hace presente. The Marvels ha dejado una impresión enorme en el UCM y ahora mismo la escena post-creditos podría ser clave para Avengers 2nd Dynasty y Avengers Secret Wars. Para entrar en contexto debemos saber realmente cuál era la escena post-creditos original antes de que se cambiara hace unos días, ya que The Marvels había sido proyectada en un pase de prensa y las personas que fueron a ver la película comentaron que de último momento grabaron otra escena post-creditos, ya que la escena post-creditos original mostraba que en otro universo Tony Stark estaba al mando de los Illuminati y estaba viendo cómo el multiverso se está fracturando. Además de que la versión de The Strange de ahí había muerto por culpa de Dormammu, Tony tenía un traje diferente al UCM y parecía ser superior a Iron Man en ese universo. La conexión más fuerte es que sabe de los brazaletes de Ms. Marvel de alguna manera y esa era la conexión original de la película. Ahora ya con la proyección de pruebas se sabe cuál es la verdadera escena post-creditos y el gran problema que representa para los acontecimientos futuros. La escena post-creditos muestra que Monica Rambeau fue trasladada a otro universo gracias a una incursión y cuando llega nota muchas cosas diferentes al UCM, ya que si bien no se explica por qué, ella llega con el Hank de las primeras películas de X-Men, o sea bestia, y ella sabe que algo anda mal cuando nota la seriedad de su universo. La escena termina presentándonos a este personaje pero no nos explica bien de qué universo es, si es del universo 838 al que vimos en Doctor Who en 2 o del universo de los X-Men de Fox, ya que las personas se podrían confundir al ver a este personaje, porque si de por sí los viajes en el tiempo de los X-Men ya complican las cosas, esto podría ser hasta anticlimático para la audiencia. Aún así sigue siendo épico verlo por fin en el UCM porque adelanta algo que muchos no quieren aceptar y lo tendrán que hacer a la mala. Y sí, estamos hablando de la muerte de la Capitana Marvel en The Kang Dynasty. No es un secreto que este personaje es uno de los más odiados en cuanto al UCM se refiere, y aunque ha demostrado que puede ser importante en algunos eventos, para Marvel Studios está siendo hasta innecesario y es por eso que le quieren dar un final en Avengers 5. Se ha dicho que Sam y Capitana Marvel no se llevarán bien, ya que los dos pelean por ver quién debe ser el líder de los Vengadores. Ella llega diciéndole a Sam que será la líder de los Vengadores, Sam le dice que él reunió a los Vengadores y que él debería ser el líder, no ella. Gracias a estos desplantes los nuevos Vengadores son vencidos por el consejo de Kang y este termina con la vida de la Capitana en la película, mientras que Sam ve morir a su equipo a manos de Ramatud. De hecho, otro Kang inmoviliza su cuerpo mientras que le hacen ver cómo muere cada Vengador. Esta escena post-creditos de The Marvel podría revelar que le queda muy poco tiempo de vida al UCM, ya que una incursión está por destruir todo lo que conocemos. Lo malo es que estos nuevos Vengadores tendrán que perder para que los Vengadores del multiverso, como los originales, tengan que vencer por fin al consejo de Kang. Se ha dicho que al final de Avengers 2nd Dynasty, Dr. Doom se hará con los poderes de uno de los Kang y este será el villano final a vencer en Secret Wars. Pero eso ya es otra historia, dime en los comentarios qué opinas sobre la escena post-creditos y si crees que los X-Men serán importantes para la batalla que se viene contra Kang. Dime tus historias en los comentarios. Pero bueno, no olvides seguirme en todas mis redes sociales como lo son TikTok, Instagram y Facebook, ya que publico muy seguido para la batalla contra Kang. No olvides de dar un gran like a este video, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas que nos suba un video épico. Te quiero mucho, pero cuídate y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa notificaciones!